Un cordial saludo para todos ustedes, que alegría nuevamente encontrarnos en este espacio de reflexión. El Señor entra a cada uno de nuestros hogares para bendecir, para acompañar a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios. Qué alegría nuevamente encontrarnos y que sea el Señor Jesucristo, con su gracia, con su poder, con su bondad, quien inunde nuestro corazón de mucha alegría, de mucha bendición. El pasado, la semana pasada, estuvimos reunidos todos los sacerdotes de la diócesis de Ipiales, con laicos también de nuestras parroquias, las 46 parroquias que conforman la diócesis de Ipiales, en la Casa Pastoral de las Lajas, celebrando la trigésima semana de pastoral. Allí miramos todos los lineamientos para el trabajo pastoral del 2017, las insistencias pastorales, en qué es lo que tenemos que trabajar, a qué es lo que tenemos que colocarle mayor cuidado, mayor atención. Entonces, en este espacio quiero compartirles lo que trabajamos, lo que reflexionamos durante la trigésima semana de pastoral. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar el texto bíblico de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta en el capítulo 12. Esa era el texto de fondo que tuvimos para la reflexión de la trigésima semana de pastoral. Entonces, los invito a que tomemos nuestra Biblia en el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y siguientes. La comparación del cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros, aún siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del único espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por esto deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, miren cómo las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias y las partes que menos estimamos las vestimos con más cuidado y las menos presentables las tratamos con más modestia. Lo que no se necesita con las otras que son más decorosas. Dios dispuso el cuerpo, dando más honor al que le faltaba para que no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de los miembros se preocupe de los demás. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él y cuando recibe honor, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es miembro de él. Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia, en primer lugar apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros, después el don de curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y el don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos obrar milagros o curar a los enfermos o hablar en lenguas o explicar lo que se diga en lenguas? Ustedes, sin embargo, aspiren a los dones más preciosos, pero les voy a mostrar un camino mucho mejor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ese es el texto que reflexionamos durante estos cinco días que tuvimos la oportunidad de compartir en esta semana de pastoral. Entonces, sabemos que en nuestra diócesis de Ipiales tenemos un plan de pastoral, no estamos haciendo lo que a nosotros se nos ocurra, se nos antoje, cada una de las parroquias está viviendo el proceso, el proyecto de pastoral de la diócesis de Ipiales. Lo iniciamos en el año 1987, ya llevamos 30 años de proceso de pastoral con muchos aspectos positivos y con algunos vacíos, algunos aspectos todavía por mejorar. Nuestro proyecto de pastoral entonces está conformado por cinco elementos que rápidamente los vamos a estudiar y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de asimilarlo. El primer elemento es la realidad, la realidad social y eclesial de nuestras comunidades. Estamos hablando de las 46 parroquias que hacen parte de la diócesis de Ipiales. Entonces, hay una realidad con aspectos positivos, pero con aspectos negativos, lo que llamamos con luces y con sombras. Recordemos esa parábola maravillosa del Señor. El sembrador sembró buena semilla, pero mientras él dormía, el enemigo sembró cizaña. Y entonces comienza a aparecer la buena semilla, pero también la cizaña, la maleza. Y los servidores del Señor le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde aparece la maleza? Y dice, es un enemigo quien lo ha hecho. Miren cómo el bien va germinando en nuestras comunidades, pero también el mal va teniendo fuerza en nuestras comunidades. Así es la realidad, así es este mundo tan complejo. Cosas muy buenas, pero también cosas por mejorar, sombras, aspectos negativos. Entonces, partimos de una realidad de nuestra diócesis de Ipiales, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Algunas cosas positivas de nuestras comunidades, ¿cierto? Son solidarias, hay gente muy trabajadora, se siente y se vive la fraternidad, una realidad de... hay un despertar para la lectura de la Sagrada Escritura. Hay un pueblo organizado en estructuras de pastoral, tenemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Nuestros laicos vibran, trabajan por su fe, se reúnen a celebrar, comparten de tantos grupos que hay en nuestras comunidades. Pero tenemos unas sombras, ¿no? La politiquería, la pobreza creciente, el narcotráfico, la violencia multiforme, la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, ¿no? Muchos esposos se separan. Son sombras que aún están en nuestras comunidades. Partimos, entonces tenemos una realidad y partimos hacia un ideal, ¿no? Caminamos hacia un ideal querido y posible, un ideal querido por Dios, un ideal que lo podemos alcanzar. Porque si no sabemos para dónde vamos, pues cualquier camino nos sirve. Uno tiene que tener unas metas, unos ideales en este caminar de la vida. Entonces, ¿cuál es el ideal que queremos? ¿Hacia dónde apuntamos con el proceso de pastoral? Entonces, en primer lugar, que el plan de pastoral llegue a todos y que sea una evangelización integral, ¿no? Cuando hablo de integral significa, pues, que sepamos llegar a los hombres y a las mujeres de nuestras comunidades con el evangelio, pero también con la promoción social, que sepamos sanar los corazones heridos, lastimados. También con el proceso de pastoral queremos que todos los bautizados coloquen al servicio de la iglesia sus dones, sus carismas, sus ministerios, todos esos talentos que el Señor les ha concedido para lograr el cambio social y eclesial. También el ideal que estamos queriendo alcanzar es organizarnos en grupos de familia. Ese es el ideal, que nuestros barrios, nuestras veredas se organizen en pequeños grupos de familia. Ese es el querer de Dios y de nuestra diócesis de Ipiales. Y el último puntico del ideal es que nos salvemos juntos, que nos salvemos juntos. Nadie se salva solito, nos salvamos en comunidad, en unión, en la fraternidad. Allí nos salvamos. Ese es el ideal que perseguimos. Entonces, para partir de la realidad y llegar al ideal, pues, se necesita un camino. Eso se llama un camino de fe, que tiene tres etapas, nuestro proceso de pastoral. La primera etapa iba desde 1987 hasta el año 1999, ya entonces etapa superada. Ahí en esta primera etapa, entonces, conformamos las estructuras básicas en cada una de las parroquias. El EPAP, Equipo Parroquial de Animación Pastoral. El CEP, Consejo Económico Parroquial y la Pastoral Social. También conformamos en las veredas los equipos de coordinación sectorial y también se formó y se eligió a los catequistas. Entonces, miren cómo ya íbamos iniciando ese proceso de pastoral, lo íbamos llevando a un feliz término. La segunda etapa arrancaba en el año 2000, con la Semana de la Fraternidad. En el año 2000, organizamos los grupos de familia. Allí organizábamos los grupos de familia. Arrancamos con 5.000 grupos de familia. En la actualidad, hoy en día, tenemos 2.247 grupos de familia. Miren cómo arrancamos con 5.000, pero ustedes saben que muchos los llamados, pocos los elegidos. Actualmente, 2.247 grupos de familia en nuestra diócesis. Entonces, esta segunda etapa iba hasta el año 2014. 2013, 2014, ahí terminábamos. E iniciamos la tercera etapa de nuestro proceso de pastoral y allí estamos. Y aquí es donde debemos profundizar. Se llama la etapa de la madurez y del compromiso. La etapa de la madurez y del compromiso. Entonces, iniciamos desde el año 2016. El primer año, 2016. El año 2016, reflexionábamos la iglesia, pueblo de Dios. Recordemos, repetíamos en nuestras eucaristías los lemas de nuestra diócesis, ¿no? Del año 2016. ¿Qué se quería con este primer año de la tercera etapa? Que usted y yo nos sintamos iglesia, pueblo de Dios. No somos masa, no somos un gueto, no somos una ONG. Somos iglesia, pueblo de Dios. Usted y yo debemos sentirnos de hacer parte de la iglesia, pueblo de Dios. Y en este año 2017, vamos a reflexionar. Iglesia, cuerpo de Cristo. Y en el año 2018, iglesia, templo del Espíritu Santo. Entonces, nos detenemos en este año 2017. Iglesia, cuerpo de Cristo. Y por eso ya entendemos el texto bíblico que tomamos, ¿cierto? El cuerpo tiene muchos miembros. Y todos hacen parte de un solo cuerpo. La mano no puede decir al pie, no te necesito, ni la oreja, ni el ojo. Todos son importantes. Todos son valiosos. Así es la iglesia, entonces. Cuerpo de Cristo. Usted es muy valioso, querido hermano, con sus dones, con sus carismas, con lo que Dios le ha regalado. Todos tenemos dones. Todos tenemos carismas. Nadie se ha quedado sin recibir del Señor los talentos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que colocarlos al servicio de la comunidad. Hay que colocarlos al servicio de la comunidad. Si usted es bueno para trabajar con niños, lo esperamos para trabajar en una pastoral infantil. Nos hace falta. Si usted es un líder para trabajar con jóvenes, tiene ese carisma. Aquí está la pastoral juvenil. Si a usted le gusta trabajar con los enfermos, con los pobres, con los desplazados, con los más necesitados, tenemos una pastoral social. Si ese es su carisma, si eso es lo que lo motiva y lo mueve a usted, pues aquí bienvenido a su parroquia, a su comunidad, a nuestras estructuras. Si a usted le gusta liderar, organizar, ahí están los equipos de coordinación sectorial, en sus veredas, en sus barrios. Si a usted le gusta enseñar la doctrina de la iglesia, catequista, en sus barrios, en sus veredas, para todos entonces hay espacio. Tenemos una pastoral infantil, vengan los niños, una pastoral juvenil, los jóvenes, bienvenidos. Tenemos unos grupos apostólicos, unos movimientos, mejor, apostólicos. Juan XXIII, si a usted le gusta la alabanza, si a usted le gusta la lectura de la palabra, si a usted le gusta la oración, ahí está el movimiento Juan XXIII. Bueno, tenemos el movimiento Divina Misericordia y tantos grupos, tantos movimientos, tantas estructuras. Y miren que todos vamos formando el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para esta iglesia del Señor. En este año 2017, entonces vamos a reflexionar Iglesia Cuerpo de Cristo. Y tenemos un objetivo que se nos plantea desde nuestra diócesis. Al finalizar el año 2017, nuestra diócesis de Ipiales ha vivido la experiencia eclesial para tomar mayor conciencia de su identidad como cuerpo de Cristo, creciendo en su madurez como comunidad organizada en comunión y participación mediante. Que es lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos que nos proponemos en este 2017 para alcanzar esta meta que es sentirnos Iglesia Cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una mayor participación de los laicos. Ya en la reflexión les dije, bienvenidos todos, todos. Somos una iglesia de puertas abiertas, una parroquia de puertas abiertas. Qué bonito que nos organicemos, nos reunamos. Entonces, una mayor participación de los laicos. Ojalá podamos fortalecer cada vez más nuestras estructuras que tenemos, que podamos renovar, que podamos integrarnos a estas estructuras de pastoral. Un segundo momento es el conocimiento y lectura diaria de la Sagrada Escritura. A veces nos acostumbramos con participar y escuchar la proclamación de las lecturas en la Eucaristía Dominical y los días en semana como que ahí queda archivada la Sagrada Escritura, empolvada. Tal vez los que estamos en las estructuras también, por ejemplo, en Juan 23 solamente llevamos nuestra Biblia a los viernes de perseverancia y nada más. Y es una insistencia muy grande para este 2017. Todos, todo el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, a leer diariamente la Sagrada Escritura, mis hermanos, diariamente. Ojalá que tengamos ese hábito de alimentarnos con su palabra. Y los que hacen parte de nuestras estructuras, pues tenemos un mayor compromiso, ¿no? Ojalá que ya en las perseverancias, en las reuniones de formación de la pastoral social, de la pastoral infantil, de la pastoral juvenil, de los catequistas, o sea, lo primero que debemos colocar en nuestros bolsos es la Sagrada Escritura. Es una insistencia muy grande, una insistencia muy grande. El que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo, así de sencillo y así de grave. El que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Un tercer punto de este objetivo del 2017. La creación de la Escuela Parroquial de Formación de Líderes en los cinco niveles de pastoral. Entonces, se nos propone que en cada parroquia haya una escuela para formar a nuestros líderes, que haya una escuela. Entonces, esto conlleva, entonces, una inscripción, una matrícula, unas clases, unas evaluaciones y una graduación. Se nos decía en la semana de pastoral. Qué bonito que nos animemos, entonces, a ser parte de la Escuela de Formación de Líderes aquí en nuestra parroquia. También tenemos la animación de la pastoral familiar. Debemos colocar mucha atención a la pastoral familiar, núcleo de nuestra sociedad. Ojalá podamos también conformar, entonces, nuestro Comité de Pastoral Familiar, que se encargará de hacer actividades en favor de las parejas, de los novios que quieren acceder al matrimonio, hacer seguimiento a los matrimonios, para que se traten estos temas. Otro puntico es la conversión permanente del clero diosesano, de las religiosas, de los religiosos y de los laicos. En una Eucaristía dominical, yo compartía la enseñanza, ¿no? Y les decía, en estado de conversión. ¿Cómo estamos? En estado de conversión. Muchas veces colocamos en las redes sociales, bueno, se siente feliz, se siente triste, se siente cansado, se siente cansada. Yo les sugería eso, ¿no? Que coloquemos en el estado, en estado de conversión. Todos los días, es un proceso, esto es un proceso, un caminar. Todos los días hacer propósitos en la vida. Bueno, hoy voy a hacer esto, lo otro, voy a dejar de hacer aquello, porque me está perjudicando. Entonces, mire, todos, nuestra diócesis de Ipiales y el Señor, nos está diciendo que los sacerdotes, los religiosos, los laicos, estemos en estado permanente, de conversión. Incidiendo así en la transformación eclesial y social, ¿no? Entonces, no solamente estamos trabajando para renovar la iglesia. Maravilloso eso, ¿cierto? Pero ustedes saben que renovando la iglesia, se renueva la sociedad. Renovando a nosotros como hombres, mujeres de iglesia, renovamos la sociedad. Entonces, somos germen, somos semilla, somos levadura del mundo. Renovando nuestra iglesia, renovamos la sociedad. Ese es el objetivo que se nos plantea para este año 2017, Iglesia Cuerpo de Cristo. Las insistencias pastorales, es decir, aquí debemos colocarle mucha atención, ahí estar muy pendientes, ¿no? Nuestra iglesia local de Ipiales inicia su segundo año de la primera fase, de la tercera etapa de nuestro proceso de renovación y evangelización, y dedica todo a su acción evangelizadora para madurar como Iglesia Cuerpo de Cristo. Entonces, ¿en qué vamos a insistir, no? Se vive una mayor participación de los laicos en las estructuras de pastoral. Tiene un mayor conocimiento de la Palabra de Dios mediante la lectura diaria de la Biblia. Crea la Escuela Parroquial de Formación de Líderes en los cinco niveles de pastoral. Anima con mayor insistencia a la pastoral familiar, formando los comités en cada parroquia. Vive la experiencia de Dios mediante las ejercitaciones de espiritualidad comunitaria, especialmente de los agentes de pastoral. Vive permanentemente la conversión del clero, los religiosos, religiosas y laicos. Como pueblo de Dios profético, organiza acciones significativas para promover la reconciliación y la no violencia. Continúa con la consolidación de las estructuras de pastoral y los grupos de familia, fomentando sus carismas y ministerios. Bueno, ese es el trabajo que nos corresponde entonces en este 2017. Y todos, no se les olvide, somos el cuerpo de Cristo. Todos. Un solo cuerpo. Con muchos miembros. Con muchos carismas, con muchas capacidades. Con muchos talentos. Y aquí en Samaniego tenemos mucha cultura, mucho talento. Aquí en Samaniego hay muchos carismas, muchos dones. Qué bonito que si todos colocáramos al servicio de la iglesia, de la sociedad, todo eso, pues eso sería diferente. Entonces, que el Señor, durante este año 2017, nos acompañe, nos bendiga con su presencia. El lema para este año 2017, para que ya lo memoricemos. Nuestra fe maduramos si como cuerpo de Cristo nos organizamos. Nuestra fe maduramos si como cuerpo de Cristo nos organizamos. En esta próxima semana, entonces, ya estaremos organizando las diferentes programaciones de las estructuras de pastoral. Ya nos reuniremos, el padre John Freddy, este servidor de ustedes, con nuestros grupos, con nuestras estructuras para hacer nuestras programaciones. Así que, con mucha fuerza, con mucho ánimo, vamos a trabajar este año 2017. Nuestra fe maduramos si como cuerpo de Cristo nos organizamos. Que estén muy bien, que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!